Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y vean chicos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de la materia, pero antes de hacer ese ejercicio de la materia vamos a realizar nuestra carátula respectiva del cuarto trimestre. Escuchen chicos, una cuarta oportunidad para esforzarnos, para hacer las cosas bien bonitas, para dar lo mejor, para pintar bien lindo y para prepararme a tercero. Recuerden que nuestra meta es llegar a tercero. ¿Y cómo voy a lograr yo esa meta? Esforzándome, dando lo mejor, asistiendo a clases, prestando atención, preguntando cuando tienen dudas, claro que sí, ustedes pueden preguntar, que aquí con muchísimo gusto yo los voy a apoyar. Ahora, vean pues, vamos a irnos al cuaderno de medio natural y necesito que se ubiquen, vamos a ver cuál es su mano, van a hacer la hoja en su mano derecha, su mano derecha, ¿sí? Ustedes colocan su mano ahí y en eso. Entonces, entonces, acá miren, vamos a hacer la carátula del tamaño, tamaño grande, ¿sí? Les voy a dar la idea de tres dibujos, vienen ustedes que escogen uno de esos tres. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita hemos estado hablando de la materia, vamos a estar hablando de la energía, del medio ambiente, de ustedes, cómo cuidarnos nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, no vamos a ver bonito nada de lo que está a nuestro alrededor. Y cuidarme no quiere decir solo, ¿qué, qué cómo? ¿Qué ejercicio hago? Cuidarme quiere decir mis pensamientos, chicos, lo mucho que me amo. Si yo me amo, yo me voy a cuidar. Yo voy a comer a mis horas, yo voy a tener hábitos higiénicos, pero si yo digo, ay, es que no me gusta mi pelo, es que no me gustan mis coloches todos despeinados. No, no, chicos, no, 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 chicos, de eso se va a tratar este bimestre, va a estar bien lindo. Entonces, vean, pues, yo les voy a dar la idea de tres dibujos y si ustedes vienen y me dicen, fíjense que yo quiero hacer algo de la naturaleza, pero diferente a los tres dibujos que usted hizo, lo puede hacer. Por supuesto, tiene que llevar el tamaño de la hoja y vamos a escribir, pueden escribir cuarto bloque o pueden escribir cuarta unidad. Cualquiera de estas dos pueden hacer ustedes para escribir, para separar, ¿de acuerdo? Estoy muy orgullosa de ustedes y a darle chicos, a darle con todo en el cuarto bimestre, está agosto, septiembre y unos cuantos días de octubre, estamos a dos meses chicos, a darle, a darle con todo. Démosle pues chicos, en eso me quedo resolviendo dudas. Vean corazones bellos, luego de haber hecho la carátula, como les digo, si ustedes no han terminado, no se preocupen, es un mini ejercicio. Nicol García, ahorita veo tu ejercicio mi amor, tu carátula, ahorita la veo. Vean pues, solo hacemos un mini ejercicio y luego los dejo yo que sigan en la carátula para que puedan terminar. Hoy no me mandan fotos porque ustedes me las van a mostrar acá, en vivo, ¿de acuerdo? A menos todos los nenes que por una u otra razón no están aquí, pues si me envían fotos, ¿verdad? Pero los que sí están aquí, no, porque aquí lo voy a ver. Entonces nos pasamos al ejercicio. Ejercicio, primer ejercicio chicos, dice, dibuja dos ejemplos de estado sólido, líquido y gaseoso de la materia. Estos dos ejemplos de cada uno pueden ustedes buscar en casita, pueden, miren arriba, salgan al patio, vayan abajo, parense, vayan por aquí, vayan por allá. Y vean los ejemplos que tienen ustedes. Este es el primer ejercicio y creo que va a ser el único que vamos a hacer el día de hoy, porque pues todavía no puedo absorberme a los de segundo, así, súper absorbidos. Porque están en medición, entonces ya saliendo de medición en la otra semana ya me lo voy yo con todo. A darle, a pulirlo re bien para irnos a tercero, ¿sí? Entonces vean, los que ya terminaron la carátula escriben, perdón, escriben y dibujan dos ejemplos de estado sólido, dos líquido y dos de gaseoso. Cuando ustedes terminan pueden regresar a la carátula o terminan su carátula, ahorita terminen la de pintar y luego hacen este ejercicio. ¿De acuerdo? Pueden empezar.